¿Qué pasa con el Estado de Emergencia? En todo este tiempo, esta enfermedad, compleja, dura, agresiva con los seres humanos, ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia en toda la población. Pero más aún en 572 familias, porque desde el inicio hasta la fecha son 572 personas que han perdido la vida producto del COVID-19 en nuestro país. Pero esta enfermedad no solamente afecta a nuestro país, afecta a todo el mundo. Y el rastro de esta enfermedad ya nos da que más de dos millones y medio de personas en el mundo están en calidad positiva, de contagiadas. Y a nivel global, más de 175 mil personas ya han fallecido. Son datos duros, son datos que nos llevan a una reflexión permanente. Las cifras que tenemos aquí al día de hoy es que el Perú ya ha muestreado más de 185 mil personas, exactamente 185 mil 238, y de los cuales 20 mil 914 son personas positivas al COVID-19. Hay que aclarar que esta es la suma de las dos pruebas que hacemos, prueba molecular y la prueba rápida. Y de las 20 mil 914 personas en condición de positiva, 10 mil 808 son fruto de la evaluación molecular. Y 10 mil 106 de la prueba rápida. Siempre dijimos que eran complementarias, que una prueba no reemplaza a la otra. Pero ven lo importante, 10 mil personas identificadas por la prueba rápida, que si no hubieran recibido esta evaluación, estarían quizás confiadas sin saber que ya eran portadoras del virus y no teniendo los cuidados que corresponden. Porque como sabemos, este enemigo silencioso en muchos casos es asintomático. A muchos de los que lo tienen no presentan ningún síntoma. Y eso lo hace aún más peligroso, porque genera confianza en la gente para seguir contagiando. Sería fácil tener cuidado de una persona que muestre claros síntomas, ¿no? Y entonces tendríamos el cuidado correspondiente. Pero un porcentaje importante de personas contagiadas con el COVID-19 no tiene síntomas, no tose, no hace fiebre, no tiene malestar, pero contagia. Y eso ha dado lugar a que ya tengamos más de 20 mil casos positivos. Y que de ellos, 2 mil 786 se encuentren en condición de hospitalizados. En las diferentes instituciones de servicios de salud, 961 en el salud, 854 en el minsa, 746 también en clínicas privadas. Y 225 en las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Muchos de ellos en Lima, donde es la mayor cantidad de personas hospitalizadas, pero también distribuidas en casi todas las regiones del Perú. Y de ellos tenemos que hasta la información actualizada, 572 personas han fallecido. Esta que es una cifra dura, que duele, y que una vez más damos las condolencias a los familiares de estas personas que han fallecido como consecuencia de este virus. Pero también nos permite ver que la letalidad en nuestro país es del 2.74%. Es decir, del total de casos identificados como positivos, que son 20 mil 914, el 2.74% de ellas ha fallecido a pesar del esfuerzo que se ha puesto en las diferentes instancias de la enfermedad. Y como dimos los datos a nivel mundial, con más de 2 millones y medio de personas positivas y 175 mil en condición de fallecida a nivel mundial, vemos que el porcentaje de letalidad es del doble en el mundo que en el Perú. Lo que muestra que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo a pesar de lo duro de esta situación. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por dos semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo, se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios, que tenemos que hacer todo para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Pero ratifico una vez más, esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. No es que la extensión del estado de emergencia solamente obliga a tener el cuidado en este periodo. Es algo que debemos tener muy claro todos los peruanos, que las reglas básicas, que son tres las que hemos dado para evitar el contagio, tienen que respetarse por todos inclusive, mucho después que se levante el estado de emergencia. La higiene, la higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de nuestra vivienda y el distanciamiento de por lo menos un metro entre persona y persona cuando estamos en la calle, en el mercado, en la farmacia, en la tienda, en el banco, un metro de distancia. Eso debe ser ya una práctica habitual, permanente. Y como lo hemos dicho, por lo menos hasta que a principios del próximo año tengamos la vacuna que científicos de todo el mundo, con todo el esfuerzo, están elaborando. Es fundamental ello, es necesario, mantengamos ese tipo de actitudes ahora, mañana y en los próximos meses para poder seguir combatiendo de manera adecuada este virus. Yo veía el día de ayer en un medio de comunicación escrito sobre una encuesta que se había hecho a todos los peruanos. Y los peruanos decían, conscientes de la situación actual, que, conscientes de la situación actual, decían todos los peruanos que iban a continuar con el respeto a las indicaciones que hacían. Casi 100% de la población dice que va a continuar con la higiene de lavado de manos. Casi 100% de la población dice que va a respetar la distancia social. Casi todos manifiestan que van a continuar con el uso de mascarillas. Lo único que les pedimos es que eso que manifiestan lo cumplan, que lo hagan efectivo en su accionar diario. Y hemos generado una conciencia de la necesidad de respetar ese tipo de actitudes. Ahora, cumplámosla. Cumplámosla así, de manera estricta, para poder combatir esta difícil y compleja enfermedad. Aclaro. La extensión del estado de emergencia es por dos semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. Creo que una confusión de cifras, hablé del 12. Son dos semanas, concluía este domingo, y son dos semanas concluyendo el domingo 10 de mayo. Que precisamente es el Día de la Madre. ¿Y cuánto quisiéramos estar cerca a la madre ese día tan especial? Y tenemos que hacer también el sacrificio. Pero cuántas fechas importantes estamos pasando en este estado de emergencia que nos obligan a estar lejos de nuestros seres queridos. Pero también por ello lo hacemos. Por ello tenemos que ser responsables y tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque estamos en la etapa más difícil de la enfermedad. Pero sin embargo, también, como ha calculado el propio ministro de Salud con su equipo de profesionales, no haber tomado estas medidas que iniciamos hace 39 días hubieran ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor. Nosotros lamentamos estas 572 personas que han fallecido. Vemos países que tienen sistema de salud muy superior al nuestro que cuentan por miles y pasan los 10.000 fallecidos en un periodo similar de la enfermedad que venimos sufriendo todos en conjunto. Las proyecciones dicen que no haber tomado este esfuerzo de todos desde un inicio hace 39 días podría estar generando que hoy día en el Perú estuviéramos contando por decenas de miles los fallecidos a consecuencia del COVID-19. Entonces, el esfuerzo bien vale la pena pero tenemos que ratificarlo para poder realmente decir que hemos superado. Para ello tenemos que complementar con algún tipo de acciones. Somos conscientes de que el daño que hace este virus no solamente es en la salud de las personas también es un daño que hace en su conjunto a toda la sociedad que el limitado de poder salir a realizar las actividades que generen los ingresos correspondientes a las familias peruanas tienen que ahora pasar por restricciones por necesidades que en algo queremos también atender. Por eso es que el día de hoy también hemos conversado aquí en Consejo de Ministros y hemos aprobado un concepto diferente para considerar a una mayor cantidad de hogares en un apoyo económico por efecto de este virus que afecta a todo el Perú. Yo quisiera que vean ustedes en pantalla un cuadro que resume el esfuerzo que estamos haciendo los países de la región de Sudamérica los que están haciendo esfuerzo económico para atender a su población nosotros en función del análisis de la canasta básica de alimentos mínima que se requiere una familia o un hogar está calculada en 760 soles para poder comparar con otros países la ponemos en una cantidad constante que es en dólares 760 soles equivalen a 223 dólares ese es el apoyo económico que ya hemos venido dando algunas familias algunos hogares pero que somos conscientes que es insuficiente que tenemos que llegar a los que realmente necesitan en Argentina por ejemplo el apoyo económico está por el orden de los 151 dólares en Brasil 113 en Chile 58 en Colombia 41 dólares es decir de todos los países de la región quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil es el Perú pero a cuántas familias debemos comprender para atender a los que requieren realmente en el país tenemos alrededor de 32 millones de peruanos los 32 millones de peruanos en función del censo de hogares forman poco más de 9 millones de hogares 32 millones de peruanos agrupados en 9 millones de hogares hemos hecho una evaluación de cuántos hogares a la fecha no tienen mayores problemas de carácter económico porque tienen un sueldo que se ha mantenido hasta la fecha porque están trabajando seguro en estas actividades económicas productivas para el abastecimiento de alimentos estamos hablando por ejemplo de toda la cadena de agricultura para que llegue a los mercados para el expendio de alimentos en los centros comerciales y en los mercados propiamente dicho los que atienden todo el tema farmacéutico todos los trabajadores que están ahorita en planilla y siguen trabajando y ellos son los privilegiados en esta circunstancia en el sistema bancario financiero cuando hemos hecho un análisis del total de hogares del 100% existe un 25% que ahorita tienen con tranquilidad la seguridad que tienen un sueldo a fin de mes a ellos no hay que apoyarlos porque tienen su sueldo pero el otro 75% de hogares ahora ven esta situación de requerimiento de un apoyo para que podamos nosotros prestarlo esto constituye 6.800.000 hogares que no están ahorita en planilla y que muchos tenían trabajo independiente muchos tenían trabajo informal y que ahora ven resentido su ingreso al hogar en esta etapa de estado de emergencia en consecuencia el análisis ahora lo hemos planteado de diferente manera no buscar a las familias más vulnerables que menos tienen para ahí focalizarlos nos quedábamos cortos y eso lo hemos evidenciado ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que están con sueldo nos quedan 6.800.000 hogares a ellos hemos dispuesto que el ministerio de economía y finanzas asigne el bono de 760 soles en algunos casos ya hemos comenzado pero todavía de manera parcial a través del MIRIS hemos dado solo 380 a 2.200.000 familias tenemos que completarlo pero tenemos que hacerlo ya a través del ministerio de trabajo hemos dado un bono de 380 soles un bono económico a 525.000 trabajadores independientes pero si vemos 2.200.000 y sumamos 500 tenemos 2.700 donde un apoyo parcial 50% a ellos hay que completarles el 100% y llegar a estos 6.800.000 hogares con los 760 para que todo hogar tenga este respaldo para esta etapa de transición que queremos llegar para que gradualmente podamos iniciar las actividades económicas de todas las regiones del país el monto total de este esfuerzo representa más de 5.000 millones de soles pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque es el momento de atender a las familias que ahora responsablemente tenemos en esta última etapa de respetar la cuarentena para lograr que por fin comience a bajar la cantidad de personas afectadas por el COVID-19 entonces una vez más este esfuerzo es una muestra de lo que dijimos al inicio que no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo para atender lo que demande el enfrentar esta terrible enfermedad que juntos tenemos que hacerlo entonces si ya nos hemos esforzado todo este tiempo continuemos estas dos semanas más pero hagamos la conciencia respetando estos criterios básicos al inicio se veía escepticismo se decía que no que era una exageración ahora cuando vemos los efectos en un porcentaje importante de la población se dan cuenta que se tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado porque el sistema de salud precario que tiene nuestro país sin esas medidas imagine cómo estaría y ahora seguimos viendo que cuando la demanda de pacientes para hospitales para cuidados intensivos aumenta tenemos que seguir aumentando y ese es el gran reto todos los días tenemos reunión con el ministro de salud y su equipo para ver cómo se van haciendo los esfuerzos y las distribuciones internas para mejorar nuestra oferta de salud y así vamos a hacerlo adicionalmente este esfuerzo en cuanto a este bono familiar de hogares de carácter universal con la única exclusión de los hogares que tienen ingresos familiares por planilla que están aseguradas también tenemos que pensar ya en un proceso gradual a partir del mes de mayo de reinicio de actividades pero es un reinicio calculado es un reinicio medido es un reinicio que cuide el evitar un rebote de afectados por este virus a través de un documento el día de mañana vamos a formalizar una comisión para que evalúe la propuesta que hemos preparado aquí en consejo de ministros con los representantes cada sector ya hemos hecho un plan para salir gradualmente por etapas del estado de emergencia pero de una manera muy calculada eso queremos contrastarlo con un representante de los gobiernos regionales porque como siempre lo hemos dicho Lima no es el Perú Lima son 24 regiones más que también tienen su percepción y su apreciación de los diferentes problemas un representante de los empresarios un representante de la academia de las universidades un representante de los trabajadores un representante también de los medios de comunicación para dialogar discutir y consensuar este proceso que como ejecutivo estamos planteando para que a partir de lunes cuatro de mayo se comience a hacer esta gradualidad de inicio muy controlado de las actividades hay actividades que como hemos dicho no la estamos planificando para este año como por ejemplo el servicio educativo el ministro haya hecho una propuesta muy interesante de educación en este año de carácter remota a distancia y para eso estamos también haciendo otro tipo de inversiones para garantizar el cierre de brechas y poder llegar a los estudiantes más alejados que tienen las menores condiciones de aprender en esta situación de educación a distancia entonces lo que es educación tenemos que ya hacer una programación como lo ha hecho el propio ministerio para hasta fin de año entonces hay actividades hay otras actividades que ya deberían en la primera semana comenzar la primera semana de mayo comenzar a gradualmente a desarrollarse un pedido constante y permanente de muchos hogares pero también que hemos visto en un análisis comparado de lo que ya se permite en otros países por ejemplo el expendio la venta de alimentos procesados de comida pero por delivery entonces eso es una de las de las actividades que podría realizarse entre otras que el planteamiento lo va a hacer a través de esta comisión que sale mañana la relación a través de la norma correspondiente porque por ejemplo esta enfermedad lo que nos obliga a no estar con gente aglomerada con gente muy próxima los restaura precisamente tienen gente aglomerada entonces un restaurante no puede funcionar de esa forma con la presencia física pero si podría vender sus alimentos sus productos por delivery eso si podría hacerlo pero siempre y cuando garantice el cumplimiento de un protocolo que cuide al personal que trabaja en el restaurante y que cuide el traslado hasta el domicilio que lo requirió es doy un ejemplo pero hay varios más que son los que se van a desarrollar y que ya están planteados después de bastantes días de trabajo de los equipos de cada sector para que ellos puedan trabajarse y poder aprobarse y a través de un protocolo en la cual obviamente está el ministerio de salud integrando este equipo pueda asegurar el retorno gradual de actividades a partir de la primera semana de mayo decirle adicionalmente que para un tema adicional y complementario vamos a pedir facultades legislativas en materia tributaria y financiera al Congreso de la República nosotros al inicio de esta enfermedad como ustedes saben pedimos al nuevo Congreso facultades legislativas y nos la fue otorgada pero el alcance de estas enfermedades de esta enfermedad por lo grave que es requiere que complementemos este pedido de facultades con algún tema específico en tema tributario porque lo que se pretende en este momento difícil es que haya una real solidaridad de todos los peruanos y hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus con nacionales al resto de sus compatriotas pero para eso se requiere una norma de carácter de ley cuya facultad no la tenemos vamos a pedirlo para que de esta forma y esperamos y no dudamos que en el corto tiempo podamos generar una norma que también va a ayudar en el enfoque que estamos dando así que estamos en un proceso en parte de la de la situación del proceso de la enfermedad difícil pero es ahí donde pedimos una vez más la unidad de todos los peruanos al inicio de la enfermedad al inicio de esta pandemia pedimos el apoyo y recibimos mucho apoyo de todos los actores políticos de todos los actores sociales de todos los gremios muy bien pero ese apoyo se requiere en los momentos más difíciles es fácil estar de acuerdo cuando la enfermedad la pandemia está recién empezando y no requiere todo el esfuerzo de los peruanos es ahora donde tenemos que ver quienes quieren apoyar realmente para salir de esta difícil situación y quienes solamente tienen una expectativa de mirar las cosas desde fuera y no comprometerse con la lucha que nos convoca a todos hemos agradecido y lo hemos dicho aquí hay personas que están en primera línea el personal de salud los médicos las enfermeras todo el personal de salud primera línea nuestros agradecimientos a ellos primera línea los policías los miembros de las fuerzas armadas en primera línea y esto es muy bien pero es la primera línea solo con ellos no es suficiente si vamos a pensar que esta guerra la ganamos solamente con la primera línea de combate no va a ser posible tiene que ser todos los peruanos todos tenemos que comprometernos y el compromiso se hace realmente evidente cuando se requiere dijimos que esta era una maratón no era una carrera de 100 metros planos este tiene que ver resistencia y ahora estamos en la etapa donde requerimos la resistencia de todos los peruanos el apoyo la solidaridad en ese momento nos encontramos y es ahí donde nuevamente tiene que salir nuestra fibra más honda más profunda de amor a la patria de amor a la familia de amor a la sociedad para preservar el país el país que todos queremos esto va a pasar y cuando pase vamos a tener las mejores condiciones de nuevamente trabajar por nuestro futuro pero es el momento ahora el momento difícil donde requerimos la responsabilidad y el compromiso de todos los peruanos estoy seguro que vamos a contar con todo su apoyo como siempre ha sido la característica de los peruanos en los momentos más difíciles yo agradezco siempre a los medios de comunicación que tienen a bien hacernos preguntas interrogantes que quedamos a su disposición gracias señor presidente iniciamos entonces la ronda de preguntas virtuales la primera pregunta es del portal La Mula la pregunta dice peruanas y peruanos están en las calles de Lima y otras ciudades tratando de retornar a sus lugares de origen están agrupados en diversos espacios públicos y son proclives a contagiarse ¿qué medidas adicionales va a tomar el gobierno nacional ante su demanda? por otro lado en cuanto al distanciamiento social ¿están considerando alguna norma que incentive el uso de bicicletas como alternativa al transporte público y de cara a la sostenibilidad que requiere el país? bien efectivamente conforme va evolucionando la enfermedad también socialmente se generan nuevas necesidades y una de las demandas que se ha dado la última semana es precisamente la situación que ha planteado el periodista por favor premiera a ver si puede responder los esfuerzos que hacemos al respecto gracias presidente una regla elemental para contrastar el crecimiento del contagio de este virus es la inmovilización por eso las diversas medidas que hemos dado y especialmente las formas relacionadas a la inmovilización social obligatoria está destinada en esa perspectiva el virus se mueve con las personas y por eso también tenemos que reconocer en estos momentos lo que es la labor de sonera de gobernadores de alcaldes que indistintamente en todo el país han coayudado a fortalecer esta esta labor de la llamada inmovilización social nosotros somos exigentes con la prueba rápida y se nos propone como una garantía de evitar el contagio pero acá también tenemos que detenernos un momento la prueba rápida nos da una respuesta inmediata puede hacer que la persona que supere una prueba rápida más adelante pueda prosperar el contagio y más aún aquellas que a través de la prueba rápida salgan negativas más adelante en su organismo puede cultivarse el virus a efecto de ello insistimos y ahí tenemos que ayudarnos tanto autoridades como ciudadanía a evitar la movilización es nuestro deber como gobierno velar por el bienestar de todos los peruanos y en estas circunstancias por la salud de los peruanos pero también entendemos la legitimidad que tienen distintos ciudadanos de exigir la vuelta a sus regiones y atendiendo a ellos que hemos dado dispositivos y estos dispositivos enmarcan tres consideraciones que no deben soslayarse de ninguna manera la primera que debemos facilitar atender como prioridad a las personas de alta vulnerabilidad la segunda que tiene que hacerse necesariamente en coordinación con los gobiernos regionales porque hay que hacer seguimiento a las personas que finalmente pudieran retornar a sus regiones y la tercera es que este tránsito a las regiones tiene que ser planificado y ordenado porque las personas que lleguen a sus regiones tienen que estar sometidas a una regulación de cuarentena y obviamente esto no puede escapar de la capacidad de control que tienen que asumir los gobernadores regionales por eso sugerimos que esto sea de manera ponderada y hago extensivo mi observación porque los gobiernos regionales en la mejor intención de poderse ordenar a través de las redes sociales difundieron un padrón para que pudieran indistintamente inscribirse y de todas las regiones a la fecha se han inscrito 167.856 personas es decir potencialmente tenemos 167.000 personas que pudieran volver a sus respectivas regiones el día de hoy atendiendo a la habilitación normativa que dimos en su oportunidad a la fecha relacionado a 10 regiones y han retornado vía terrestre o vía aérea 3.579 personas el día de hoy con precisión son 1.621 personas que van a retornar por vía terrestre o vía aérea y corresponden a 7 regiones estamos en un permanente seguimiento en el llamado comité de crisis que es parte de la comisión multidisciplinar que en su momento el señor presidente instituyó y se ha determinado que no puede retornar persona si es que previamente no sea sometida a la prueba rápida lo segundo que esto tiene que ser ordenado y tenemos una media de 800 pruebas rápidas no se puede hacer más y son 800 pruebas rápidas por día son 800 personas las que pudieran retornar a sus regiones de manera planificada lo segundo insisto una vez más una vez retornado a sus lugares necesariamente tienen que hacer una cuarentena o seguimiento a una cuarentena que ya es responsabilidad de los gobernadores regionales asimismo también un argumento bastante sostenido es que muchos quieren retornar por sus condiciones socioeconómicas bastante delicadas en estos momentos a defecto de ello el señor presidente acaba de anunciar del bono familiar universal que es un dispendio económico importante que tiene que ayudarnos a que las personas no acudan a una corriente masiva de desplazamientos al interior del país la respuesta que estamos dando a contrarrestar el contagio es una respuesta de estado y en esa respuesta de estado todos tenemos que seguir sentimos involucrados estado no solamente es el gobierno nacional son los gobiernos regionales y los gobiernos locales pero estado también son los ciudadanos y tienen que ayudarnos a que este enorme esfuerzo de inmovilización que se han hecho en estas últimas prolongadas semanas se mantenga se ha dispuesto a una inmovilización por dos semanas más hasta el domingo 10 de mayo y obviamente sería poco productivo si es que no nos alineamos a las disposiciones que está librando el gobierno y la premisa básica reitero una vez más es evitar todo tipo de movilización social pero también me permito hacer una invocación a la ciudadanía las autoridades indudablemente tenemos una responsabilidad pero los ciudadanos también tenemos que organizarnos voy a hacer uso de un mensaje muy usual en estas últimas semanas esto es una guerra y la guerra la ganamos todos por consiguiente todos tenemos que sentirnos involucrados las autoridades y también los ciudadanos a través de juntas vecinales comités barriales ayudarnos hoy más que nunca tiene que resurgir el lado más sensible de todo buen peruano que es su solidaridad que es el espíritu humanista de poder ayudar al próximo no hay comida hay desatención en salud no hay abrigo todos tenemos que ayudarnos estamos haciendo grandes esfuerzos disponiendo de todos los recursos que se tengan para poder a consideración de todos los peruanos pero somos conscientes que es insuficiente será suficiente en la medida en que todos los peruanos nos sintamos de una u otra manera comprometidos y a efecto de ello presidente mi reflexión final es que hagamos un esfuerzo adicional esto no ha concluido seguramente vienen semanas bastante complicadas pero estaremos fortalecidos si respondemos a este contagio de manera unida y consensuada como buenos peruanos gracias premier la pregunta también considerada un aspecto referido a la movilidad alternativa por favor el ministro de transportes y comunicaciones si puede responder gracias presidente efectivamente a través de la autoridad de transporte urbano del IMICAYAO así mismo como la dirección de promovilidad que tiene la competencia a nivel nacional han preparado una estrategia de movilidad urbana que permita los cambios de los patrones de movilidad de las personas en tal sentido en esta oportunidad permite también fomentar el uso de las bicicletas y sobre todo las bicicletas populares a efecto de permitir que los sectores de menores ingresos de la ciudad puedan acceder a estas bicicletas populares y se puedan movilizar hacia su centro de trabajo hacia los hospitales hacia las escuelas entendemos que tenemos que ofrecer como estado alternativas de desplazamiento a las personas y que permita en cierta manera poder no ir utilizando los sistemas de transportes masivos dado de que vamos a continuar con estas medidas de distanciamiento social cumpliendo los protocolos de salud y en tal sentido vamos a implementar a través de la autoridad de transporte urbano a través también de promovilidad en estos planes en esta estrategia de cambio de movilidad urbana para las personas carriles exclusivos en la ciudad que permitan el uso de las bicicletas y en tal sentido vamos a también están trabajando en constituir ejes de desplazamiento que permitan conectar a través de las bicicletas en distancias cortas de menos de 7 kilómetros y permitan movilizar a las personas y conectar los hospitales las escuelas los colegios en los centros de abastos de una manera de un cambio de aptitud un cambio del concepto de movilidad urbana en la ciudad y también en las regiones que serán replicados posteriormente a través de este organismo del Ministerio de Transporte que es de promovilidad y de así ir obviamente generando un cambio de cómo la ciudad se va a movilizar en las ciudades intermedias en la capital usando estos sistemas de las bicicletas usando estos carriles exclusivos y cumplir de esta manera las indicaciones del Ministerio de Salud gracias muchas gracias la siguiente pregunta es de Latina esta mañana hemos sido testigos de cómo policías y sus familiares hacen una larga cola en el hospital Augusto Beleguía clamando que les hagan prueba para COVID-19 muchos de ellos ya están con los síntomas y están a la intemperie en la calle qué se va a hacer con ellos y con los efectivos de provincias que también están padeciendo la falta de atención médica no sería mejor habilitar otra torre de la villa sólo para atender a policías y militares también hemos visto que las morgues o mortuorios de los hospitales de provincias e incluso los de Lima ya han colapsado cómo revertir esta situación por favor el ministro del interior para que responda a esta pregunta muchas gracias presidente yo quiero informar al país de que la policía nacional constituyen 130 mil efectivos de los 130 mil 80 mil están dedicadas a labor operativa a controlar las calles con la fuerza armada de estas personas se han contagiado alrededor de mil 300 que constituye el 1.6 pero al mismo tiempo como estado estamos respondiendo porque hasta el momento han sido testeados con la prueba molecular o la prueba rápida 24 mil efectivos desafortunadamente el día de ayer se acabaron las pruebas pero hoy hemos recibido una transferencia de 20 mil pruebas rápidas y se va a reiniciar este servicio a los policías en horas de la tarde y mañana se van a continuar con todas las comisarías y unidades de Lima y a nivel nacional también estamos haciendo con gobierno todos los esfuerzos necesarios y por eso el sector interior está adquiriendo 80 mil pruebas moleculares y 120 mil pruebas rápidas que van a llegar la próxima semana porque entendemos de que este virus ha llegado acá para quedarse por largos meses y la policía como la fuerza armada constituyen la primera línea de acción en esta guerra que estamos librando y por eso los policías todos los policías van a ser testeados sin excepción porque esta situación va a ser recurrente y la exposición que hacen los policías al hacer la contención social los expone a pesar que están protegidos hemos comprado hemos adquirido 50 millones de soles en guantes guantes mascarillas desinfectantes gel equipos biomédicos equipos de protección especial pero no es suficiente nosotros tenemos el compromiso de seguir protegiendo hasta nuestra primera línea de acción estamos tensionando todas nuestras fuerzas haciendo convenios con clínicas privadas implementando más habitaciones para contagiados en otros lugares del país pero yo quiero lanzar un mensaje a los policías nacionales hemos librado guerras similares en el pasado es hora de demostrar de que madera están hechos los policías de corazón yo sé que son momentos complicados pero tenga la tranquilidad que este gobierno no los abandona no hagan caso a voces apocalípticas a voces pesimistas vamos a salir de este problema van a estar protegidos están siendo protegidos y con esto quiero una vez más renovar el compromiso que tenemos no va a haber policías que estén abandonados por este gobierno a pesar de todas las complicaciones que se presenten en el momento vamos a salir de esto confíen mañana empieza nuevamente el testeo de pruebas rápidas en Lima y a nivel nacional muy bien ministro y efectivamente la ratificación del gobierno de apoyo a policías a miembros de las fuerzas armadas a la primera línea de todo el personal de salud lo reconocemos es tal la complejidad de esta enfermedad que puede ser que en algún momento rebase la capacidad de respuesta y vemos las imágenes y también nos indignan como a cualquier ciudadano inmediatamente llamamos a ver qué pasó qué hay que corregir qué hay que modificar pero la voluntad es el respaldo permanente la posición del gobierno es atender no solamente las necesidades de la población sino principalmente de los que atienden a la población y entonces claro hay una también propuesta en la consulta y la villa panamericana claro estamos actualmente habilitando dos torres más y hay policías incluso que han ido para que cuando son dados positivos así no tengan un síntoma complicado de su enfermedad puedan estar bajo protección de personal de salud estamos en plena habilitación de dos torres más que en los próximos días estará habilitado y obviamente es para la población en general pero también a la población de primera línea como son estos casos los policías que están ahí poniendo la cara en este en esta guerra tan compleja que estamos enfrentando no solamente los peruanos sino la humanidad en su conjunto la siguiente pregunta es del diario El Comercio sobre las camas UCI médicos incentivistas señalan que ya no hay camas para atender a más casos COVID en Lima metropolitana por ejemplo esta semana murió un señor que esperó dos semanas por una de estas en un hospital de Villa El Salvador nos pueden señalar si efectivamente ya no hay camas UCI para COVID en Lima metropolitana en todo caso donde se implementarán las que se ofrecieron 13 mil peruanos continúan varados en el extranjero y a varios les han dicho que se han suspendido los vuelos de repatriación ¿es así? y de no serlo ¿cuándo podremos conocer el cronograma de repatriación que anunciaron a fines de marzo? Bien son dos preguntas la primera para el ministro de salud y la segunda para el ministro de relaciones exteriores Gracias presidente muy buenas tardes como se ha informado el ministerio de salud conjuntamente con los otros servicios de salud del país de salud de las fuerzas armadas las fuerzas policiales y con la participación del sector privado ha construido por primera vez una plataforma única de información acerca de las capacidades instaladas con las cuales contamos es por esta plataforma que actualmente incluye 212 hospitales públicos y clínicas privadas que podemos tener la cifra completa que se actualiza casi todos los días de cuántas unidades de cuidados intensivos o camas de unidades de cuidados intensivos y camas de hospitalización tenemos disponibles en el país el día de hoy tenemos 656 camas de unidades de cuidados intensivos de las cuales 467 se encuentran ocupadas 189 se encuentran disponibles esto es una cifra promedio en algunos lugares por supuesto la capacidad instalada está llegando a su límite mientras otros lugares donde la epidemia todavía se encuentra en sus fases iniciales hay camas hay muchas más camas de cuidados intensivos disponibles la posibilidad de usar una cama u otra durante el día o durante la noche depende de la interacción entre los distintos prestadores que regularmente no trabajaban juntos y hoy día nos estamos digamos entendiendo cada vez mejor cada uno tiene sus protocolos sus fichas sus formas de pago incluso en la última semana hemos aprobado un decreto de urgencia a través del cual se habilita el intercambio prestacional la posibilidad de que toda persona independientemente de quien sea su asegurador el CIS el salud o un seguro privado pueda atenderse en otro servicio ya sea privado de salud o del ministerio la cual era una de las principales barreras para poder utilizar el sistema en todo su potencial quisiera aprovechar adicionalmente este momento para anunciar que hemos vía una iniciativa también público privada estamos tratando de cubrir la demanda de atención de consulta externa que está en este momento limitada porque el primer nivel de atención tanto público como privado sufre limitaciones por la movilidad o por la limitación de personal desde el 13 de abril la plataforma 113 del ministerio de salud ha realizado 4.500 atenciones vía la teleconsulta y eso está disponible a través del número 113 a su vez el día de ayer debido a la gran demanda que estamos teniendo en todo el país hemos declarado la alerta roja en todos los establecimientos de salud para poder movilizar a los recursos humanos que es el principal recurso para poder ofertar el servicio anoche hemos tenido una muy fructífera reunión con el Colegio Médico del Perú al cual le hemos informado en detalle y ellos a su vez informarán a la sociedad a las sociedades científicas a las sociedades de los médicos y a las sociedades de los profesionales cómo es que se construye la base de datos de tanto de las camas disponibles para hospitalización para unidad de cuidados intensivos la telemedicina y el y el relanzamiento de la actividad del primer nivel de atención señor presidente gracias por favor canciller sí señor presidente desde el día 17 de marzo en que se cerraron las fronteras y se suspendieron los vuelos comerciales se han repatriado al Perú 12 mil compatriotas esto ha sido producto de un gran esfuerzo del gobierno a diversas instituciones y fundamentalmente aprovechando vuelos de estado de países amigos que vinieron a repatriar a sus nacionales que estaban en nuestro país en estos días ya prácticamente no existen estos vuelos de estado porque ya se han repatriado la inmensa mayoría de turistas que estaban en el Perú cerca de 30 mil con un gran esfuerzo también que ha involucrado diversas instituciones del país así que en esta nueva situación somos conscientes de que todavía hay compatriotas por repatriar y que en muchos casos están pasando situación difícil y a través de nuestros consulados y embajadas los estamos apoyando en este contexto tenemos que ser mucho más creativos tenemos que encontrar fórmulas donde pueda haber algún tipo de cofinanciamiento trabajar con otros países que también tienen varados este es el caso por ejemplo de Sudáfrica donde hay compatriotas hace mucho tiempo que están esperando para retornar a nuestro país estamos trabajando con la embajada argentina también posiblemente con un grupo de compatriotas mineros que están en Zambia o sea tenemos que trabajar estas fórmulas creativas estamos en una etapa mucho más difícil por esto que he señalado pero no hemos bajado la guardia seguimos trabajando señor presidente muy bien gracias por favor la siguiente la siguiente pregunta es de RPP diversos medios de prensa hemos evidenciado que estas preguntas sorteadas al menos una hora antes de sus conferencias no pueden abordar los temas sobre los que usted expone comprendemos que el gobierno hace todos los esfuerzos para transparentar su información pero en la misma línea de claridad quisiéramos saber si han evaluado que las preguntas de la prensa puedan hacerse en vivo y no antes de cada conferencia bien si ustedes pueden siempre analizar y comparar la forma de relacionarse de presidentes de otros países en momentos tan difíciles como que también ellos están sufriendo con la pandemia del COVID-19 podrán ver que no hay un presidente que con sus ministros haya estado tantas veces dando la cara explicando la situación y adicionalmente recibiendo las preguntas de los medios de comunicación más o menos haciendo un cálculo aproximado hemos tenido más o menos 35 conferencias de este tipo desde que iniciamos hace 39 días el estado de emergencia y en esos 35 oportunidades hemos respondido más de 200 interrogantes de los medios de comunicación miren el esfuerzo que nos corresponde hacer para comunicar sobre todos los acontecimientos que se van sucediendo sobre el coronavirus y hemos dicho de que esta situación es excepcional en consecuencia también obliga a tomar medidas excepcionales ustedes los medios de comunicación saben que no solamente aquí en Lima sino en los innumerables viajes que he hecho al interior del país siempre ha estado frente a frente cara a cara con los periodistas en una relación franca sincera directa con todos los periodistas pero esto nos obliga precisamente a tomar medidas excepcionales mientras que dure esta enfermedad pero no queremos romper el vínculo con los medios de comunicación y por eso les pedimos y es una un sorteo totalmente transparente de los medios de comunicación que están inscritos en el portal de palacio de gobierno y entonces pueden participar han visto de manera plural y preguntar y respondemos o hacemos el esfuerzo de responder todas las preguntas que hacen y dicen pero no podemos preguntar exactamente lo que hoy día se dijo pregunte mañana o sea si hacemos muy frecuentes este tipo de conferencias de prensa entonces lo que quedó pendiente porque fue un anuncio el día de hoy lo pueden preguntar el día siguiente o si no este tipo de presentación es complementada con entrevistas que tienen los ministros permanentemente en los diversos medios de comunicación y ellos llevan la voz de gobierno o sea el presidente y los ministros llevan la voz de gobierno son voceros oficiales de gobierno cualquier tema yo estoy seguro que tienen toda la amplitud y la voluntad de responder cualquier inquietud de la prensa así que este gobierno respeta la libertad de prensa respeta a todos los medios de comunicación incluso a los que critican y a los que son severos con el gobierno igual lo respetamos y atendemos sus preguntas y con gusto lo respondemos cada una de ustedes cuando son canalizadas a través de este mecanismo gracias señor presidente para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la asociación de prensa extranjera en el perú presidente vizcarra la comisión económica para américa latina y el caribe cepal dijo el martes que las economías de américa latina caerán este año un 5.3% golpeado por el coronavirus incluido perú con un retroceso de 4% coincide con esta proyección para el caso peruano en todo caso cuando comenzaría a recuperarse el país o como ve la economía peruana en el 2021 debido a la crisis por la pandemia el gobierno considera como han sugerido algunos políticos peruanos implementar un impuesto solidario a los más ricos del país donde según la revista Forbes seis grupos económicos acumulan casi 12 mil millones de dólares esto es poco menos de la mitad de todo el dinero del estímulo económico que está ejecutando Perú para combatir los efectos del coronavirus muchas gracias por la interrogante están directamente dirigidas a la ministra de economía y finanzas gracias presidente todas las instituciones que han proyectado cifras de crecimiento reconocen que hay mucha incertidumbre lo que podría ser que difieran estas proyecciones tiene que ver con el impacto de el paquete fiscal que hemos diseñado que como hemos dicho varias veces es un paquete muy audaz de hecho ya se ha difundido en varios medios de comunicación que la primera subasta que ha realizado el Banco Central para reactivar Perú ha sido muy exitosa con las tasas de interés real de los préstamos serán cercanas a cero nosotros como lo anunció el presidente estamos ya trabajando en un programa de reapertura gradual de la economía nos tenemos que nos tenemos que acostumbrar a una nueva normalidad donde va a ser importante que la economía vaya reanudándose de manera controlada siguiendo una serie de protocolos y estándares sanitarios nosotros esperamos que la recuperación económica se inicie a partir del tercer y cuarto trimestre del año nosotros como gobierno nos hemos propuesto retornar al crecimiento potencial y vamos a dar todo nuestro esfuerzo en ese objetivo respecto a a la pregunta tributaria la historia de los impuestos demuestra que los impuestos son una medida idónea y eficaz en tiempos de crisis en el marco de las facultades que ha anunciado el presidente estamos evaluando medidas pero como gobierno somos muy responsables con todo lo que plantearemos siguiendo estándares internacionales siguiendo además los parámetros de razonabilidad constitucional de los impuestos todas las medidas inspiradas en el principio de solidaridad al que se referió el presidente Vizcarra muchas gracias si para eso estamos ya trabajando el pedido de facultades legislativas al congreso de la república e inmediatamente ya simultáneamente vamos a estar preparando el decreto legislativo porque no hay tiempo que perder tenemos que actuar en todos los aspectos de manera simultánea y este es un aspecto que no debemos dejarlo de lado es sumamente importante mostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen lo estamos haciendo como gobierno lo estamos haciendo un gran esfuerzo más de 5 mil millones aquí en este bono familiar universal sabemos que lo más difícil de este bono es la operatividad del mismo porque está la decisión tomada está el presupuesto asignado están las familias hogares determinados el problema es cómo físicamente le hacemos la transferencia cuando más de la mitad de estos hogares no tiene ninguna cuenta ninguna tarjeta bancaria o sea no tiene relación con ninguna entidad bancaria sería fácil agarrar y tener un listado de cuentas y simplemente una transferencia directamente a cada una de estas cuentas no aquí tiene que hacer una transferencia mucho más manual donde tiene que ir a recoger en muchos de los casos entonces la decisión está tomada hay la voluntad y porque tenemos conciencia que si no apoyamos a las familias que realmente requieren en este momento difícil estamos dejando en alto nivel de vulnerabilidad entonces tenemos que apoyarla y vamos a ver todo el esfuerzo para ver el mecanismo más ágil para que en el transcurso de los de las próximas semanas podamos llegar el esfuerzo que estamos que ya lo empezamos con algún tipo de bono que es de más de 5 mil millones solamente hemos avanzado mil y eso tenemos que ser pues autocríticos es decir debemos ser más rápido la gente cuando tiene hambre el hambre no espera y hay veces tu propio hambre te lo puedes aguantar pero no el de tu hijo y entonces ahí tienes tenemos ahí el dinero tenemos el presupuesto tenemos que llegar más rápido a las familias la burocracia los enormes problemas al interior de la propia administración pública a veces demora más de lo que debiera ya está definido ya está aprobado ahora hay que creativizar y entonces reconociendo que los procedimientos son lentos y que tenemos que mejorarlos y corregir como hay que corregir muchas cosas más día a día vemos errores en nuestro accionar porque claro cuando las cosas están tranquilas cuando están dentro de la normalidad cometes errores pero casi hay veces hasta pasan desapercibidos pero cuando llegas a situaciones extremas como la que estamos llegando aquí y en todas partes del mundo es ahí donde se evidencian más tus debilidades pero esa debilidad o te hace correr o escapar o te hace parar fuerte y enfrentarla eso tenemos que hacer los peruanos vemos día a día las debilidades que salen a la luz de un sistema administrativo desfasado que necesita modernizarse y que necesita ser mucho más práctico en el camino del proceso lo estamos corrigiendo pero atendiendo las necesidades entonces entre más problemas tengamos tenemos que ser más creativos para encontrar soluciones a los problemas pero adicionalmente además de creativos tenemos que poner más fuerza para enfrentar a los problemas que se ponen más difíciles vamos a llegar con este bono es difícil la operatividad hemos aprendido en estos bonos que se han demorado y hemos ido entregando pero cada vez que nos demoremos un día o una semana en la entrega de ese efectivo de ese bono económico pensemos que hay familias que están esperando para satisfacer sus necesidades básicas elementales ahí tenemos que redoblar el esfuerzo para trabajarlo otro tema que se ve que estar 40 días en casa en viviendas que últimamente son cada vez más estrechas más pequeñas genera un problema emocional no sólo a los adultos sino también a los jóvenes a la niñez que está en la casa con justa razón el ministro de educación ha pedido que si bien las clases la educación va a ser a distancia para evitar de que se junten los niños en 30 40 en un aula también hay que buscar una forma para permitir que los niños salgan una vez al día a dar una vuelta si hay un parque cerca o por lo menos da una vuelta a la manzana de su lugar donde vive eso se está conversando con el ministro de salud para que sin poner el riesgo del contagio del niño y que luego lleve el contagio a la casa tomando los cuidados correspondientes hay que buscar un mecanismo un procedimiento que lo está trabajando el ministerio de educación el ministerio de salud para ponerlo ya en práctica y a partir ya de la próxima semana o si puede antes lograr un mecanismo para que salga que tome aire que vea el ambiente que es muy importante para la salud emocional también de todos los que están en casa hay mucho por hacer y todo eso uno lo va conociendo de las propias necesidades que se van presentando este tipo de necesidades no lo teníamos la primera semana o segunda semana pero ya pues 40 días tenemos que dar planteamientos para esos casos como para muchos casos más así que estamos aquí al frente de esta situación tan compleja sabiendo lo difícil que es enfrentar una enfermedad nueva en el mundo que hace pocos meses no se tenía conocimiento de ello que la ciencia hasta ahorita la sigue estudiando sigue viendo qué hacer al respecto mientras que eso ocurre nosotros tenemos que estar al frente mejorando la capacidad de respuesta corrigiendo las deficiencias asumiendo errores en el proceso pero siempre con la convicción de que vamos a salir adelante que esta guerra como muchas otras en el pasado la vamos a ganar los peruanos vamos a salir adelante son momentos difíciles sí son momentos duros sí muy duros pero tenemos que ser más fuertes que el problema para poder salir adelante lo vamos a hacer con la ayuda y con la unión de todos los peruanos muchas gracias gobierno del perú el perú primero no lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer